Pasando a lo que es el tema de la semana, comenzó la semana previa, donde hubo divergencias en cuanto a las flexibilizaciones que se van a implementar a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel municipal. En este caso te vamos a contar cuáles son las medidas de flexibilización, medidas sanitarias que rigen en la provincia de Córdoba a partir de hoy, que tiene que ver, por un lado, con una de las diferenciaciones del gobierno provincial de Juárez Queréti con el gobierno nacional de Alberto Fernández, es el uso obligatorio del barrijo que va a continuar en la provincia de Córdoba, incluida la capital. La otra diferencia es que las reuniones sociales y familiares tienen un límite en nuestra provincia, supuestamente, en la letra escrita, porque la realidad dista mucho de ser así, de hasta 20 personas y hasta las 2 de la mañana. A nivel nacional no hay límite de reuniones sociales y familiares. A nivel municipal en la ciudad de Córdoba, Martín Sayola tampoco estableció límite para reuniones sociales y familiares. Y aquí vienen otros de los puntos también importantes, gastronomía, el rubro más golpeado por la pandemia. Va a poder trabajar hasta las 2 de la mañana a nivel provincial, de un acuerdo de hasta 70% y mesas de hasta 8 personas. Estas medidas están dispuestas por el gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos repasando las medidas que rigen a partir de hoy en Córdoba provincia, porque a nivel municipal hay diferencias. Tenemos, por otro lado, que los salones de fiesta van a tener 100% de capacidad al aire libre y 70% en lugares cerrados. Esta es otra diferencia con lo que se definió a nivel capital, Córdoba capital, que no hay límite ni en lugares cerrados ni en lugares abiertos y tampoco a nivel nacional. Seguimos repasando las medidas dispuestas por la provincia de Córdoba. Están permitidas todas las actividades sociales, deportivas, al aire libre. En esto hay consonancia con lo dispuesto por Nación y la Municipalidad de Córdoba. Seguimos repasando las medidas que rigen en la provincia de Córdoba a partir de hoy. Circulación sin ningún límite hasta las 3 de la mañana. Luego de las 3 de la mañana, solamente trabajadores esenciales con permiso de circulación. Todos sabemos que esto es parte de un texto, de una disposición legal, pero la realidad es totalmente ajena a esto que acabamos de contar. Pero lo tenemos que contar. Estas son las medidas dispuestas por la provincia de Córdoba.